La primera vez que tomaste de mi mano Ay, qué sensación más bonita nunca me había pasado Luego comenzamos a salir y me pasaron cosas Solo con mirar tus lindos ojos ya sentía mariposas Tú me estás gustando, no quiero perderte Ni cuento las horas pa' volver a verte Tenerte a mi lado, abrazarte fuerte pa' poder decirte Quédate aquí, 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 cerquita de mí De mí, de mí, dime que no te irás Que no me dejarás y que te quedarás Quédate aquí, 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 cerquita de mí De mí, de mí, dime que no te irás Que no me dejarás y que te quedarás Quedarme contigo cariñito sería un regalo Pa' poder envejecer juntitos y bien enamorados Tú me estás gustando, no quiero perderte Y cuento las horas pa' volver a verte Tenerte a mi lado, abrázate fuerte Pa' poder decirte Quédate aquí, 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 cerquita de mí De mí, de mí, dime que no te irás Que no me dejarás y que te quedarás Quédate aquí, 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 cerquita de mí De mí, de mí, dime que no te irás Que no me dejarás y que te quedarás Quédate cerquita chiquitito Quédate cerquita chiquitito